Dolorido, mal, porque eso a ninguno se lo hace. Yo no quiero la planta, yo por lo menos que me dejan el pen y ya me quedo más tranquilo, yo tengo seis años. ¿Qué pasó? Para que la gente entienda, vos eras pen y por qué te dieron la baja. Porque yo le pedí el pase al señor Poleri, el señor Poleri me contestó que él no da pase a nadie, y él lo que da es baja, y yo no sé leer ni escribir y me hicieron firmar una baja, mintiéndome que era el pase. Y vos ahora estás sin cobrar, sin tener sustento para ayudar a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos. Sin nada, me quedé ahora porque a este día, a este mes atrás, tenía la ayuda, la ayudaba mi mamá. Y ahora me quedé sin nada, ya no puedo seguir ayudando. También te dijeron que como vos limpias vidrio, gana más plata que un pen, por eso te daban la baja, porque no lo necesitan. Porque me dijeron que yo, no me hacía falta andar trabajando en la municipalidad, porque yo voy a ir limpiando vidrio y lavando autos, que saco más que lo que yo saco. Usted dime, un limpio vidrio, ¿cuánto saco? Ahora yo me firmé un papel, una baja del señor Poleri, hace seis meses. Yo estoy agradecido con el señor Álvaro Chezales, que él me siguió pagando, del mismo sueldo que yo cobraba, me pagaba el pen. Álvaro, Álvaro. Por ayuda, por ayuda, Álvaro Chezales le pagaba como una ayuda, porque lo han hecho firmar con la baja del pen, siendo que él no sabe leer ni escribir. Me mintieron que me daban el pase, que vos que yo la haya donde yo me quiera ir, me dijeron, firma acá y te va al área, que vos quieras, a donde vos te quieras ir. Es un escapote, gringo, eso. Es más, a ver, acá está la mamá de él, le dan la baja a él y aquí me dan el lugar. Al sobrino de la directora lo ponen ahí. Usted acá tiene toda la documentación. Le dan la baja a Matías y lo ponen al chico ese que estaba en el servicio militar y como no ha entrado, lo han venido, lo han metido ahí en el lugar. ¿Y quién sería familiar esta persona? De la directora de ahí, de dónde está el señor Poleri. Está con toda la documentación. Dios mío. No, 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 no.